Yo personalmente tengo escrito y pienso que el hecho de haber podido conocer a Alonso solo sería comparable a la fortuna de un coleccionista sin proponérselo, que sin proponérselo encuentra una pieza de incalculable valor. Porque yo tuve muy pronto noticias de Rancapino Artista en los festivales de los años 70 cuando iba de chiquillo, de adolescente, y nos colaba, y ya me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención su eco. Pero el conocimiento de su persona, que se sitúa en torno a finales de los 80, principios de los 90, y la amistad y la confianza que él ha depositado a veces en mí en estos 20 años, yo pienso que es uno de los regalos que la vida te pone en el camino. Algunos tuvieron la suerte de conocer a Manuel Torres, otros a Mairena, otros a otros artistas, yo creo que los de por aquí tenemos la suerte de haber conocido a Rancapino, de haber conocido a Chano, en mi caso, esos son privilegios. Yo de Alonso he aprendido muchas cosas del flamenco, pero más importante me parece lo que su persona me haya podido aportar. Él es, diríamos, que un monumento antiguo, porque es una especie también en extinción, porque constituye el testimonio vivo de un tiempo y de un arte que se ha transmitido, en su caso, de manera pura, de mayores a pequeños, y que ha crecido, a hacerse grande como es, alimentado por la necesidad y las experiencias de la vida. Como en alguna ocasión un paisano suyo me comentaba, una vez en una actuación, me parece que fue en el puerto de Santa María, en una reunión del canto de cada aeropuerto, que estuvo en la última noche, me parece que fue el que cantó por aquí, Fernanda, decía a este paisano, no va a cantar bien este hombre con todo lo que ha pasado. Porque Alonso es, que es, ante todo, y hay que dejarlo muy claro, una muy buena persona, acumula en su ser todas esas fatiguitas que se decían que eran necesarias para que el cante fuera verdadero. También, además de las fatigas, las correrías, estas que se han citado y que son tan conocidos, con camarón, en fiestas, ventas, en ferias, siempre luchando por sobrevivir. Yo es lo que tengo que decir, porque estoy muy contento y al mismo tiempo, yo siempre he pensado de que la verdad del flamenco, la cultura está tan grande, que los nuevos valores que haya se vayan fiando de estos cantes nuestros, de esta verdad, y que no desvirtúen la verdad, que la hacían, pero que la hacían con el alma y con la verdad, que la verdad es muy fuerte y la verdad es la verdad, para que vamos a cambiar el tema, porque los cantes hay que hacerlo sintiéndolo y con falta de autografía. Así como yo lo pienso, porque no se puede decir, cantando, a la madre de mi alma, lo que la ca... me voy yo... me voy yo... a la madre de mi alma, lo que la ca... me voy yo... Alonso, me gustaría, de las muchas historias que cuentas, hay una que dice tú, después de una noche cantándole a un señorito, ¿no? Lo quiso despedir por la mañana y dice, bueno, ya os veré, que le respondiste tú. Yo digo, pero hombre, ¿cómo estás viendo ahora? Es que, es que, es que... hay que ver la mentalidad, la mentalidad del señorito, pensar, de verme al otro día como si yo estuviera tomando macromán, ¿no? Es que, es que es un día, ¿no? Sabiendo que estábamos buscando la vía, y llamar desde la... dos de la noche, o la una, hasta para mañana cantando, y vengo más risa, y vengo más, ¿eh? Y yo loco por saber, a ver cuando termina, para que me endiñara, ¿sabes? Y al final te diga, mañana lo veremos porque no estábiendo, tengo que ir para... va a poner por nada, ¿eh? Es que, es... es... es muy fuerte la excusa. Y a mí me gustaría también, porque es que creo que, que estas cosas se agradecen mucho, el otro día, cuando estábamos en Radio La Isla, hablando de... de tu amistad con Camarón, y la lealtad que él siempre tiene con las personas, y que un Camarón no era menos, cuando lo estábamos esperando en una caseta de la Feria de Sevilla, eran muy... muy buencitos los dos, y llegaron tarde, varios terceros porque... y... y... y bueno, reteñeron, ¿no? Bueno, resulta que, me decía siempre Camarón, que las niñas estas, gitanitas, que iban cantando y bailando, pues... revirtiéndose las cosas en las chabalas, y no en las chabalas, pues... íbamos ya para la caseta, de los hermanos Aramburo, y resulta de que... ya íbamos andando para la caseta, y... y vemos un montón de niñas gitanitas, cantando y bailando, y claro, pues nosotros fuimos detrás de las niñas, cantando y bailando, y amanecimos, teníamos que estar ya a las once de la noche, y amanecimos a las cinco de la mañana, y salió un... muy grande, y le dice a Camarón, Camarón, no te vienas hostia, porque eres muy pequeños, y de aquí... te va... Y le digo a Robert Ter, si ya va a mi primo... me voy yo también... Y no, no, tú me irías a haber venido. Uy... Y me acuerdo que había, encontrémos a mi cara que era más, íbamos andando y encontrémos a una de Ciclana que estaba con un inglés, un hombre amigo suyo, y hombre, es que no me acuerdo el nombre de Ciclana, en mi casa, me acuerdo la misma, mi mamá era de mis amigos míos de las cosas. O sea, que, estábamos un camarón, y yo, y cada vez que cantábamos un cante, nos daba mil pesetas, y entonces que iba, el amigo ese que iba, yo le cantaba un cante, fue oso, venga, y mil pesetas, y otra mil pesetas, así que tuvo que decirme, ya está, no cante más porque nos va a dejar seco, y me daba un cante, venga oso, y venga, y mil pesetas, y mil pesetas, a camarón, y a mi otra. Y a ti, a fin, por mi madre, oh, el inglés, pero no seco. Gracias. 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 Gracias.